¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros sabemos lo importante que es la estimulación sensorial a la hora de la terapia, pero creemos que podemos impactar aún más en el desarrollo de los niños con discapacidad, proporcionando una opción que acerque la terapia a la gente que lo necesite y que sea ésta a la que viaje y no al paciente como se ha estado haciendo tradicionalmente. La ruterapia es un contenedor de 40 pies equipados con dos salas multisensoriales que llegará a tres centros de consolidación estratégicos de la región, Chillán, Los Ángeles y Lebu, por ser éstas capitales provinciales. La idea es que sean éstas ciudades las que realicen las evaluaciones que permitan hacer dietas sensoriales y planes para controlar el desarrollo del paciente. ¿Y cómo funciona? El container, junto a sus terapeutas, llegarán a la ciudad para trabajar por una semana. Se instalará en gimnasios municipales o colegios que permitan el uso de agua, electricidad y servicios higiénicos. Los terapeutas atenderán en cuatro turnos teniendo 45 minutos por niño, logrando así en un día impactar a 20 niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!